Radio TV.mx presenta Amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos a este programa del 25 de agosto. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la colonia Condesa y el día de hoy tenemos muchas sorpresas preparadas para todos ustedes y les saluda Odette Posadas en compañía de mi amigo y conductor también, Adrián Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Están comiendo buen provecho, qué rico. Vamos a hablar de, como siempre, de comida y comida muy rica, con lugares excelentes. Así que no se lo pierdan, no se despeguen, escúchenos su miradita, por favor, en su comidita y sus oíditos con nosotros. Exactamente, porque, bueno, ya algunos comen más tarde, ahorita que son las 5 de la tarde, seguramente habrá muchas familias que están disfrutando y gozando de los sagrados alimentos al lado de sus seres queridos y, bueno, pues, como bien dices, Adrián, aquí les vamos a abrir todavía más el apetito con un evento que tuvimos la fortuna de asistir hace 15 días y este, y fue precisamente el concurso gastronómico Nopales de Saboreal, que fue además de todo un éxito, el nombre muy original. Recordemos que a nuestros amigos los tuvimos también en un programa pasado, donde nos explicaron el motivo de este concurso y que se realizaba además en el marco de una feria, que es la Feria Regional de Milpalta. Efectivamente, pues, esos nopalitos tan exquisitos de esa región, que, pues, tienen un sabor por excelencia como dulces son, ¿no? Sí, y algo bien característico que nos decían nuestros amigos productores era que ese sabor dulce es precisamente el que agarra si lo cortan después de, ¿cómo era? El momento en que debe cortarse, Adrián. En las mañanas. En las mañanas, porque, sí, porque ya si lo cortan al mediodía ya es más complicado y, pues, bueno, precisamente tienen, hasta para eso tienen que saber en qué momento. Fíjate, como tú decías, en algún momento la naturaleza es mucho, muy sabia, definitivamente, y nuestros campesinos, nuestra gente de campo que conoce estos secretos de ella misma, pues, se emana el conocimiento y saben en qué momento poder estar saboreando todas estas exquisitezas. Y, bueno, están viendo en pantalla, pues, algunos de los platos que se estuvieron vendiendo en esta feria. Después, un día después del concurso, porque el concurso estuvo muy, muy, muy bien diseñado, muy bien hecho, nos cuentan que fueron aproximadamente 250 recetas las que se inscribieron, ganando el primer lugar en postres, y digo postres primero porque fue lo que me acuerdo de este momento, fue el cupcake de nopal. Exactamente, y, bueno, estas son fotografías tanto del concurso, como bien decías, y de parte también de la feria regional, que año con año se lleva a cabo aquí en Milpalta, hay aquí otra riquísima receta que hicieron nuestros amigos, que fue pipián con nopales. Además, un pipián típico, también de Milpalta, porque se caracteriza por eso tener el mole más rico, que es el de Atoppan, pero en otras variedades, como en este caso es el pipián, ahora mezclado con carne de puerco y nopales, fue toda una delicia, realmente. Sí, cuando llegamos, amigos, fue algo muy bonito, porque, bueno, aquí no le da gusto que lo reciban bien en casa, ¿no? Sí. Y más, si reciban muy bien en otros lugares, híjole, qué pasa el centro, ¿no? Y eso nos pasó, que íbamos llegando apenas a la explanada, donde estaban las señoras cocinando, y uno de nuestros queridos amigos nos dio la bienvenida, un abrazo muy cordial, muy fraterno. Y de ahí inmediatamente la mirada se colocó en una vasija, en una, ¿cómo se llama? Este, olla, con, este, ahí está la foto, con esos nopalitos de patitas de manitas de puerco en escabeche. Sí. Yo, la verdad, no le voy mucho a ese platillo, pero qué rico estaba. Sí, la verdad, sí. Esos nopalitos que les llaman criollitos. O cambray. O cambray. Cambray. Sí, qué sabroso, es que debieron o deben, deben ustedes amigos, de ir a Amilpalta a consumir los nopales de allá, son exquisitos. Sí, además, pues bueno, la característica también es que son nopales chicos, ¿no? Bueno, hay de diferentes tamaños, pero estos específicamente son también para, prepara este tipo de platillos, o los más grandes como el pipián, y además también el, el sazón, ¿no? Casero, y las tortillas azules hechas a mano, es toda una delicia y una experiencia, porque Milpalta se caracteriza también por tener paisajes preciosos. Sí, recuerda, recordarás que a la ocasión que tuvimos el gusto de que nos dieron un tour, por así decirlo, a la parte alta de la montaña, y desde ahí pues observa todo lo que es las nopaleras, que se ve puro verde, puro verde, muy bonito, ¿no? Y bueno, pues yo, yo en esa ocasión, me acuerdo que nuestro amigo me regaló un, un nopalito pequeño que estaba creciendo en otro, y, y me lo llevé y este, y creció muy bonito, está muy bonito. Ah, qué bueno, y precisamente esta canasta que están viendo en pantalla, eh, nuestros amigos lo habían acabado de traer en ese momento, y dijeron, es que viene recién cortado de la milpa. Entonces, para que podamos preparar los platillos al momento, tenemos que cortar los nopalitos, y pues bueno, hacer el, el guiso delicioso. Claro que sí, es que, pues, fue un éxito, un éxito. Bueno, a mí me, también lo que me sorprendió, los regalos, Odette, de cinco mil, tres mil y dos mil pesos a los primeros lugares. Bueno, cinco mil pesos a los primeros lugares, tres mil los segundos y dos mil a los terceros. Exacto. Y estuvo muy, muy bien, ¿no? Sí, pues también una gran felicitación a los, a los ganadores de este concurso, primer concurso, nopales de saborear, que tenía este motivo de hacer recetas originales con el producto típico, en este caso de la zona de mil palta, que es el nopal. Como bien dice Adrán, el primer lugar fue para el cupcake, y pues bueno, queda pendiente el segundo y el tercero, eh, que nos pasen los datos para poder felicitarlos aquí en el programa. Y esto es solo una muestra, porque la próxima semana vamos a tener la cápsula con la entrevista de cada uno de los participantes de este concurso. Efectivamente, y también los expositores. Y, eh, ¿cuánto cuesta un taco en la calle de guisado, Odette? Pues alrededor de quince pesos, arriba, abajo, ¿no? Arriba, ¿no? Bueno, pues aquí les van dando a usted su, su plato de guisado, sus tortillitas, por quince pesos. Y pues muy, muy bien, ¿no? Sí, muy bien servido, eh, repito, con las tortillitas azules, hechas a mano, delicioso. Qué rico. Así que, pues tenemos que estar nuevamente en mi palta. De hecho, ellos amenazan con regresar, no sé qué, ¿no? Ajá. Y van a ser bienvenidos, por supuesto, porque queremos, eh, no sé, ustedes, amigos, si son tan amables, de ordenarnos una llamada, un correo, que no les de floquerita. Necesitamos saber que ustedes están con nosotros, para que, eh, a ver si podemos realizar una muestra de, no parece, ellos están dispuestos, ellos están dispuestos a venir hasta aquí, a la condesa, aquí, al canal. Para realizar una muestra de, de nopal nuevamente, y usted también saboree esas exquisiteces que ellos traen. Y, y a precios muy módicos. Exactamente. Tanto, como, tanto nopal, para poder llevar a casa, y tanto guisados para que ustedes puedan degustar. Así que, díganos, por favor, si ustedes están bien dispuestos a, eh, acompañarnos aquí en el programa, y tener esta, estas exquisiteces de mi palta. Exactamente. Y, pues, bueno, además, como hemos repetido, que esta, eh, este concreto, el concurso se, se realizó en el marco de la feria, ya vieron las fotografías, donde también encontramos parte de la artesanía, no solo de mil palta, sino también de todo, eh, México. Por ejemplo, estaban los alebrijes de Oaxaca, eh, estaba, bueno, la, la zona gastronómica, donde podían encontrar variedad de productos, y en la zona de, del mercado, estaban ricos y deliciosos elotes morados. Imagínense. Uh-huh. Que ese no, no les pasamos la foto, pero viene, eh, en la cápsula. Y a mí me, me agradó mucho encontrar esos chilitos, que no recuerdo el nombre, como chile, como chile verde, pero un chile diferente, y muy sabroso también, y, pues, muchas cosas que no encontramos ya aquí en la ciudad definitivamente. Exactamente, sí, solamente en los grandes mercados, ¿no?, en la central de Abastos, por ejemplo, o en el mercado de Jamaica, pero allá es como el mercado de la colonia, ¿no?, y podemos encontrar todo este tipo de productos deliciosos del campo, y, pues, bueno, es una exquisitez. Ah, y además también la chica que vieron vestida tradicionalmente, eh, allá la encontramos en la parte de la, en la zona de la iglesia, donde estaba la escuela de comuneros, que estaban precisamente difundiendo lo que ellos hacen, eh, también hacen paseos, entonces, bueno, les daremos después la información más completa, para que algunos de ustedes, como bien dice Adrián, se apunte y se anime a visitar la zona de los nopal, de la, o sea, que la nopalera, hacer una muestra gastronómica en la región y conocer algunos de sus atractivos. Y el plus lo marcó uno de nuestros amigos también, que nos obsequió muy amablemente, fue un globo de Cantoya. Sí. ¿Desde cuándo tenías ganas, ¿verdad? Ay, sí, la verdad, sí. Ah, y por cierto, les adelantamos que el primero y dos de noviembre en Santana o Otenco, que es una región de Milpalta, se realiza una, pues, como un, una despedida, no, no iba a decir despedida, bueno, pues, ponen a volar los, los globos de Cantoya, eh, para conmemorar precisamente en el marco de las festividades de Día de Muertos. Es el primero y dos de noviembre en la noche, sueltan los globos de Cantoya y, pues, bueno, iluminan el cielo de, de, de diversos colores. Y lo mejor de todo esto es que ya no usan, no están usando ocote o ciertas materiales que, que perduran prendidos, ¿sí? Si cae el globo y este ocatito sigue prendido, puede causar alguna situación de siniestro, ¿no? Y ahora utilizan papel, que el momento que se acabe el papel, pues, se apaga totalmente. Exactamente. Y eso es muy bueno, porque así ya no hay peligro de que puedan causar daños forestales. Exactamente. Y, pues, bueno, como bien dice Adrián, eh, agradecemos infinitamente la cordialidad que nos brindaron cada uno de, de, eh, los productores, en este caso de, de los que fueron nuestros anfitriones, que ahorita se nos escapan todos los nombres, pero, pues, bueno, eh, un cordial saludo a Jorge Retana, que fue el coordinador de este concurso, a señor Antonio, al señor Juan y, pues, bueno, todos los demás que nos recibieron con esta calidez que caracteriza a los pobladores de Milpalta. Gracias a todos. Y, además, la próxima semana, repetimos, vamos a tener la cápsula donde incluso entrevistamos también al presidente de, eh, de la Feria Regional de Milpalta de este año. Así es, así que, amigos, pues, tenemos mucho que reconocer, que ver y que saborear. Amigos, pues, ya termina nuestro primer bloque. Enseguida estamos con ustedes. No se retiren. Continuamos en Turismo SAC Televisión. Gracias. 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 Bueno, amigos, continuamos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y teléfonos en cabina al 62-715507. Por favor, si son tan amables, regálenos una llamada. Que le cuesta tantito dejar el teléfono y márquenos al 62-715507. Díganos que está usted ahí, que nos está viendo, que quiere un regalo, que quiere un abrazo de Aded y su revista. Este, ¿qué más? Pues muchas cosas hemos regalado a lo largo del inicio de este programa. Y bueno, o sea, desde junio que empezamos a transmitir aquí en RadioTV.mx. Así es que no vamos a dejar de dar regalos y obsequios, así es que llámenos. Claro que sí. Y bueno, pues de Milpalta nos vamos a otra zona también un poquito fría, como es la zona, la ruta de los volcanes. Exacto, fría, pero cálida también por sus pobladores y por toda la esencia que posee este lugar, esta zona. Y un abrazo y felicitación muy especial a mi casita. Es un restaurante típico de comida regional, que de verdad, pues ¿qué le podemos decir? Simplemente, la verdad es que estamos ahí, es llegar a mi casita de plano. Exactamente. Y precisamente estamos, bueno, fuimos a hacer una grabación, que también esa cápsula se las vamos a deber. Les vamos a deber mucho el día de hoy, porque afortunadamente hemos tenido bastante trabajo, pero bueno, no queremos dejarlo pasar de lado. Y también mostrarles algunas, mostrarles algunas de estas fotografías que hicimos durante la grabación de nuestras cápsulas, para promocionar algo que bien denominaron el corredor gastronómico y artesanal Ruta a los volcanes, que se encuentra en la zona de Soyatzingo, Amecameca, Estado de México. Y pues nosotros sufriendo arduo, arduamente ahora sí, porque en cada restaurante, en cada lugar que visitamos para hacer este clip, para hacer estas fotografías, pues nos atendieron de maravilla. Y bueno, en cada lugar hay un chile en nogada. Sí, la verdad es que tuvimos que sufrir mucho. Bueno, aquí está uno de los platillos, el típico, el rey de la zona y que ahorita es temporada, es el chile en nogada. La primera parada fue el restaurante. El Capulín. El Capulín, donde nos atendieron de maravilla. Y pues bueno, como decía Adrián, este fue el primero de tres chiles que degustamos a lo largo de esta grabación. Y nos faltó el de mi casita, ya no llegamos al de mi casita, ¿verdad? Pero mañana no perdamos. Mañana, mañana estaremos por allá por si gustan acompañarnos. Así que a nuestra chef Alicia un saludo, un abrazo y mañana no te escapas. Ah, sí, nos tienen que atender también. Pero, perdón, siempre me interrumpes. Sí, siempre me interrumpes. Pero muy cordial la persona, la gerente ahí del Capulín, porque recuerdo que nos dijo que nos quedábamos a comer precisamente. No podíamos, porque estamos empezando el trabajo, entonces no podíamos quedarnos. Y así como que nos comimos el chile como que de a rayo, ¿no? Ajá. Y pues sin modo. Pero también es una delicia. Además también nos dio tamalitos de frijol muy ricos. La copa de, de, la copita de, de, este, de fresa, esa bebida de fresa muy sabrosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, también un cordial saludo al restaurante El Capulín. Ya después de ahí nos fuimos a otros restaurantes. Por ejemplo, están viendo en pantalla el de un restaurante que además tiene también un nombre muy original, que es la Nogalera. La Nogalera, porque dice que en la parte trasera del restaurante se encuentran diversos árboles de nogal, que son los que, son la materia prima, más bien donde se obtiene la materia prima que es la nuez de castilla, para realizar la salsa de nogada que cubre el exquisito chile relleno de picadillo y frutas frescas como manzana, pera, durazno, piñón, entre otras delicias. Y además, algo muy típico también de este restaurante, para no mostrarles, o más bien para variar el concepto, ¿no?, del chile en nogada, es este rico platillo que ellos preparan, que es el conejo al mojo de ajo con ensalada y papitas. Sí, se veía. Sí, la verdad es que no, no llegamos a este platillo porque anteriormente nos dieron un riquísimo chile en nogada también y pues bueno, un cordial saludo a todas las cocineras y administradora del lugar. Sí, y bueno, este corredor está en Soyatzingo, adelantito, a cinco minutos adelante de Amecameca, donde pues muchos de sus habitantes de este lugar están preocupados para dar a conocer todas las delicias que la región otorga, ya que todos los elementos y partes de las recetas, pues están cultivados, crecidos o se han dado ahí. Entonces, pues todo es de la región. Sí, exactamente, y bueno, después seguimos promoviendo este corredor y nos encontramos con antojitos mexicanos, por ejemplo, o lo que vieron en pantalla, unas ricas y deliciosas enchiladas de la cocina de Doña Eli. Eli, exactamente, aquí están estas deliciosas enchiladas también. Ahí le falta un pedazo porque ya... Sí, creo que nuestra colaboradora se lo comió. Sí, oye que por cierto, hoy hace su debut. Su debut, exactamente. Cuadro, ¿ah? La nota que nos trae preparada nuestra colaboradora, Viviana Martínez. La van a conocer. Sí. Ahora sí. Así es que, en unos momentos. Y bueno, continuando con este corredor gastronómico, como les mencionábamos, bueno, hay varios restaurantes desde los que manejan antojitos típicos, como platillos más elaborados, en este caso el chile nogada, pero también es un corredor artesanal, donde vamos a encontrar una variedad de artesanías muy originales, como las hormiguitas. Sí, entre ellas este tipo de hormigas que son una estructura metálica de alambrón, totalmente pintado, pero en su interior hacen un hueco para que en este espacio se pueda forrar, por así decirlo, no completamente, pero sí forrar del alambrón, una piedra generalmente de río. Y pues da forma a hormiguitas, a perritos, a, bueno, un sinfín de ideas que tienen los artesanos. Y son muy bonitas porque es algo fuera de lo común, porque aparte no nomás son las hormiguitas en sí, sino que tienen un oficio. Hay hormiguitas maestro, hormiguitas doctor, hormiguitas plomero, hormiguitas policía, bueno, de todo, ¿no? Entonces son muy bonitas. Y lo mejor de todo, son maceteros. Así que van a tener una hormiga y su maceta a un lado. Es preciosa su casa con ese tipo de elementos que adornan muy bien todo recinto que usted crea conveniente. Claro que sí, además también hay otro tipo de macetas, como los honguitos, ¿no? Y pues bueno, figuras de barro, de cerámica para que adornen su casa. Los cuadros. Los cuadros también que le mandamos un cordial saludo a nuestro amigo. Repito, la próxima semana tendremos la cápsula para que gocen a detalle estos maravillosos cuadros. Pero sí queremos mencionárselos por si este fin de semana se encuentran por allá o los invitamos a que asistan, puedan ir y presenciar lo que les ofrece el corredor gastronómico y artesanal Ruta a los Volcanes. Sí, recuerden que todos los sábados y domingos sigue vigente ahorita el primer festival gastronómico y artesanal Ruta a los Volcanes en Soya Tzingo, el cual se está llevando a cabo ahí a un lado de mi casita, ahí tienen los artesanos su lugar, para que ustedes conozcan todo, aparte de todos los demás que están en todo el corredor. Porque les repito, no nomás es lo único, pero así en mi casita se conjuntaron algunos artesanos con otros elementos muy importantes como es café, las anillitas, los cuadros dulces típicos y muebles tallados de madera de aquí del Estado de México. Así que son lugares muy bonitos. Nos dicen mucho y me ha tocado, Odel, que me dicen, oye, es que siempre hablan de lo mismo, de lo mismo. No tanto es que hablemos de lo mismo, sino es que esta zona, esta ruta, es muy rica y generosa en tanta cultura, tradición y artesanía. Ya que si ustedes se dan cuenta y si son un poquito amables de ver un mapita, van a ver que desde la Ciudad de México hasta Cuautla, toda esa carretera, sí, por los pueblos, es algo increíble. Exactamente. Sí, además los invitamos a que este fin de semana vayan y lo recorran también a pie, porque pueden, si van en automóvil, llegan al restaurante de mi casita, ahí dejan su automóvil y pueden irse caminando todo el corredor, así que sobre carretera, a pie de carretera y ver las diversas artesanías o parar en algún otro restaurante a degustar estos ricos platillos. Sí, porque hay de muchos y diferentes y todos tienen un sazón. Nos decía una de las personas, ¿verdad? Dice, este, bueno, ustedes ya probaron algunos de los chiles, ¿cuál es el mejor? Híjole, qué difícil decisión, la verdad. Nos ponen en aprietos. Es que todos, todos. Yo creo que si ustedes van a mi casita, es deliciosa, si van a la nogalera o al capulín o a otros, o con la niña Eli o a los demás, todos son deliciosos. Aparte también hay barbacoa, hay carnitas, hay pollos, hay de todo, ¿no? Pero ahorita la reina, el plato reina es el chile nogal. Pero todos son deliciosos, todos tienen su diferencia de sabor, de sazón. Por ejemplo, encontramos uno que es el capeado, ¿no? El chile capeado con su nogada y todo. Sí, que además ese es el original. ¿Sí? Sí, el del poblano, que además hay que presumir a los amigos que este fin de semana vamos a estar en Puebla en un viaje cultural que realizó Turismo SAC, degustando ricos y deliciosos chiles de nogada en la ciudad donde, así que, nacieron, ¿no? Por así decirlo, porque ya existían en España y llegan a la Nueva España, pero los originales son capeados. Bueno, eso dice la historia. Y en Soya Tzingo los hay capeados y los hay sin capear, solamente cubiertos con la salsa de nogada, que en lo personal me gusta más sin capear. Pero bueno, en gustos se rompen géneros. Aparte de todo, pues creo que es un poquito más sano e intuitivo sin capear. Además, bueno, a mí me gusta sin capear porque se nota más el sabor de la nogada o en este caso de las frutas que rellenan el chile, ¿no? Y con el capeado, pues sabe más, el sabor del huevo es más fuerte que el sabor de los otros ingredientes. Pero bueno, como les digo, ustedes pueden probar el que quieran, como quieran, porque algunos restaurantes sirven allá en Soya Tzingo, sirven el chile en nogada sin capear, pero si quieren capeado, ustedes lo pueden pedir de esa manera. No, y aparte no son, no son este, ¿cómo les puedo decir cómo es la palabra? Le echan mucha nogada, no son este... Bueno, no escatiman en nogada, ¿no? No escatiman en nogada, sí. Iba a decir otras cosas, pero creo que se oye más feo. Sí. No escatiman en nogada porque efectivamente le echan y le echan bien y sabe delicioso. ¿Verdad? Es increíble. No, y además hay que romper ese mito porque me ha tocado a personas, ay, es que aquí en la Ciudad de México hay chile en nogada todo el año. Pues déjenme decirles que no es de nogada, no es la original nogada. O sea, la nogada se puede hacer con nuez normal, ¿no? Pero... La de papel. Exactamente, la de papel, pero sí queda más oscura. La salsa de nogada solo es de temporada. Entre junio y septiembre a más tardar es donde se dan estas nueces de castilla, que son las que se usan para la salsa de nogada. Así es que ese sí es un mito, el hecho de que los restaurantes te ofrezcan chile en nogada todo el año. Porque a lo mejor es nuez, digo, es una en nogada, pero de la otra no es. La original solamente es de temporada. Y no es el mismo sabor, definitivamente. Y no es el mismo sabor. Por otro sabor, la nuez fresca, la de castilla, pues está solita, está lechocita, jugosa, sabe muy... El color más blanco que la de papel. Sí, no, definitivamente es otro tipo de sabor. Y bueno, pues hay que aprovechar cuando hay temporada de algo, hay que aprovecharlo. Y además son las temporadas de la nuez y de las frutas, ¿no? Del relleno que se usa. Así es. Porque son peras criollas, las manzanas y también todo es de temporada. Así es que nada de que todo el año, solamente de junio, o bueno, en este caso de julio a septiembre. Que por cierto, allá en Soya Tzingo van a poder degustar este platillo en el festival hasta el 2 de octubre. Así es que los invitamos a que vayan de una vez antes, durante y después de las fiestas patrias. Claro que sí, pues ya se acercan estas fiestas y bueno, mucha gente o algunas personas tienen este costumbre de que esta noche haya chile noblada. Exactamente. Pues mejor, pueden prepararlos en casa, es laborioso, pero también en Revista SAC tenemos la receta de cómo hacerlo. Y si no, pues mejor se van con toda su familia hasta Soya Tzingo, algunos de los restaurantes de este corredor gastronómico y artesanal, Ruta a los Volcanes. ¿En dónde? En el municipio de Mecameca, Estado de México. Además, muy fácil de llegar. Sí, o háblenle por teléfono que se los tengan listos. Llegan, se los llevan y listos. No les dan el chile ya cubierto, ya preparado, no. Les dan todos los elementos por separado para que en casa lo hagan. Exactamente. Y bueno amigos, estamos despidiendo nuestro segundo bloque y vamos a un breve corte y regresamos en... Turismo SAC Televisión. Turismo SAC Televisión. Turismo SAC Televisión. Turismo SAC Televisión. Tur Wale. Turismo SAC Televisión. Turismo SAC Televisión. Tú, 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 tú. Turismo SAC Televisión. Turismo SAC Televisión. Turismo SAC ern social o ciba sustant. Turismo SAC mummy. Turismo SAC ¡BOLE! 員N links. Gracias. 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 No quiere decir eso que dejen de ir estos días. Pueden ir a visitar las artesanías y la gastronomía y la conferencia primera, que va a ser el 31 de agosto en el auditorio es de las cuatro a las cuatro y media y es sobre reflexiones en torno a la iniciativa de ley desde la cosmovisión de los artesanos por Octavio Torres, que es promotor cultural. Luego la presentación del libro Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres por la maestra Carmen Lugo de la UNAM Conferencia Relación de los Pueblos Indígenas en los Cambios Políticos de la Ciudad de México Del DF a la Ciudad de México y también otra conferencia que es sobre el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas Y el jueves pues vamos a descansar en algunas actividades Pero ahí nos el viernes 2 de septiembre en el Audiorama, lo anterior va a ser en el Auditorio Esto va a ser en el Audiorama, pues va a haber una tarde romántica con el trío Montenegro También una tarde romántica con el trío Cristal y la inauguración oficial del delegado de aquí de Mariana de Contreras El señor Fernando Mercado Música Popular Mexicana y finalizamos con música tradicional por ensamble musical Capacitación de Dara Claro, luego nos vamos el sábado 3 de septiembre en el Auditorio nuevamente Empezamos a las 3 de la tarde con música con el grupo Fortaleza Mixteca Después concierto, ópera y canciones por la soprano Rita Mendoza Después música tradicional por el grupo Amantoli de los Altos de Jalisco Y finalmente la tarde Cengalana con música tradicional en lenguas mixtecas por la soprano Edith Ortiz Y cerramos el domingo 4 de septiembre en el Ágora, donde vamos a tener el trío Estrella Juvenil, el trío Frenesí, Cardenal Hidalguense, que son nuestros padrinos aquí de... Sí, del programa Y son de café Excelente programa para este gran lugar que es la delegación Magdalena Contreras Sí, específicamente en el foro cultural Magdalena Contreras Que se encuentra en Camino Real de Contreras, número 27 Muy cerca de la delegación Magdalena Contreras Los esperamos del 28 de agosto al 4 de septiembre Festival Identidad de los Pueblos de México Música, conferencias, artesanías, gastronomía, medicina tradicional, terapias alternativas y muchas cosas más No falten, y ya saben, la promoción Un abrazo para... Ay, ya tenemos una compañera nueva Entonces, un abrazo para mi compañera Odette o para mi compañera Viviana Sí, y su revista SAC nueva, gratis Exactamente Y bueno amigos de la Magdalena Contreras Regresamos aquí al estudio para presentar a nuestra colaboradora Viviana Martínez Quien nos trae una nota muy interesante sobre la expo viverismo ¿Qué tal Viviana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar por fin Aquí con ustedes, compartiendo la cabina Y no solamente el otro trabajo detrás de... Exactamente, porque ella está siempre detrás de cabina Ahí muy al pendiente de los controles junto con nuestro técnico Abraham Romero Y bueno, entre los dos sacan adelante este programa Efectivamente, así que cualquier... Si tiene alguna queja, sufridencia o algo, contra ellos Y nos da mucho gusto ahora recibirla en esta otra parte de colaboración informativa Y algo muy interesante porque creo que vale la pena el tema, ¿no? ¿Cómo ves Viviana? Pues sí, es un tema muy interesante En esta ocasión les voy a platicar acerca de lo que es la exposición en su séptima edición Sobre el viverismo en Cuautla, Morelos Y vamos a ver las imágenes Y bueno, esta exposición se va a llevar a cabo en el Ingenio Casasano Que está a un lado de las instalaciones de Conapló Es el lugar en donde se va a hacer esta exposición muy interesante Donde se darán talleres, conferencias y cosas relacionadas Para saber qué hay detrás de estas hermosas plantas de ornato Los árboles frutales y decorativos y las plantas de corte ¡Oh! ¡Qué interesante! Fíjense que también esto es muy interesante Sí, muy interesante, ¿cómo dices? Porque retomemos que desde Ameca, Ameca Que hay muchos viveros Y todo ese corredor hasta Cuautla Hay muchos lugares de venta de flores Y son lugares muy bonitos, muy preciosos Y no dejando de lado nuestro querido Jalines de México Ah, exactamente ¿Y qué más, Viviana? Bueno, pues este evento se llevará a cabo desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Van a hacer visitas guiadas A algo que denominaron Tour Sensorial del Viverismo Para saber más acerca de lo que es El cultivo y la recolección de las plantas y todo La distribución Es un evento muy importante al que tienen que asistir Si es que se dedican a ser floristas O si solamente quieren disfrutar de la exposición de las plantas de ornato Y por qué no traer alguna de ellas a nuestro hogar Siempre y cuando ya sabiendo cuáles son los requerimientos Que debe tener una de ellas en nuestro hogar Yo creo que es como tener una mascota, ¿no? Sí, todo es cuidado Perdón la comparación, pero es que definitivamente Si tú no cuidas, no le das amor a tus plantitas Pues se seca, ¿no? ¿Y ustedes creen que si le hablan bonito a las plantas Viven más? Sí, yo creo que sí Sí, son seres vivos Sí, claro Porque las abuelas tienen mucha de esa creencia, ¿no? De que le canta bonito a su plantita y todo Y crece muy bonita No, incluso también lo hemos estudiado en otras partes Por ejemplo, al agua, ¿no? Cuando le decimos cosas feas Se pone fea Y cuando la llenamos de energía positiva Este es un agua energética Igual las plantas Imagínate si les decimos de cosas Pues no van a crecer, se secan Y cuando las cuidamos Les hablamos con cariño Como las abuelitas Siempre hay que retomar esa parte Van a pegar, van a crecer Y van a ponerse bonitas Claro, es exactamente uno de los mitos Que van a desenmascarar En uno de los talleres Que van a tener ahí en la exposición Acerca de si es realmente cierto Que tienes o no buena mano para las plantas Oh, bueno Pues ahí está hecha la invitación Nuevamente, ¿cuándo y dónde? A partir del primero al 4 de septiembre Que es el primer fin de semana del mes de septiembre Y pues bueno ya Hecha la invitación Más informes Comuníquense con nosotros Exactamente ahí en ¿En dónde otra vez? En Cuautla, Morelos En las instalaciones de Conaplor A un lado del Ingenio Casasano Para que vayamos todos juntos A desenmascarar mitos Encontrar realidades Acerca de las plantas, flores y demás Vayan Gracias Viviana Por este reporte Pues esperamos la próxima Bueno, muchas gracias Por fin invitarme a la cabina Sí Para que vean esta parte de su trabajo también Y vamos preparando la próxima Viviana Sí, bueno Muchas gracias por este Invitarme a la cabina Yay Gracias a ti Y continuamos Un poquito Un poquito este Como dicen este Feliz Sí, ella es muy feliz Y bueno amigos También otra cosa importante Nos vamos a Huatulco Ahorita vamos a pasar la imagen Para que vean En costo Lugares a donde vamos a asistir Y puedan acompañarnos En este viaje cultural Es el segundo Que vamos a realizar A las bahías de Huatulco Estas hermosas playas Que se encuentran Situadas en el estado de Oaxaca Ahí está la fecha Del 20 al 24 de octubre Todo lo que incluye Va a ser un viaje en avión Que además Creo que tardamos más En esperar en el aeropuerto A la Ciudad de México Que en lo que llegamos A las bahías de Huatulco Y ahorramos bastante tiempo Para disfrutar más Llegar descansados Y admirar Estas bellezas naturales También vamos a tener El hospedaje De 5 días 4 noches En habitación doble o triple Para que tengan más comodidad Los desayunos Ya están incluidos El paseo en yate También está incluido Y algo muy característico Un tour Al que casi nadie va Que es al de las cascadas Definitivamente Es una experiencia muy bonita Si usted nunca Ha tenido la experiencia De volar Este En ninguna ocasión Lo ha hecho Bueno pues es un buen momento Para realizarlo Darse este gusto Ya que el avión Pues Es de los transportes Más seguros del mundo Y bueno Se siente uno Muy a gusto Muy feliz De que De lo increíble De que en un momento Estás aquí Y en el otro En un momento Ya estás allá Exacto Es algo muy bonito Eso Las cascadas De las brisas Es algo increíble También es un lugar Que pues nadie cree Que exista Y Y menos en la sierra Porque es un tour Donde salimos Del centro De la crucecita Y llegamos A aproximadamente En una hora y media Subiendo La sierra Subiendo la montaña Y muy bonito Y la gente Muy cálida Sus guisos Que también nos ofrecen Y bueno pues el sol El lugar Es mágico Es increíble Y muy bonito El tour Que nos ofrecen Nuestros amigos De Mendes Tours Que pues Se nos han llevado Ya varias ocasiones Y pues muy bien Muy seguros Y muy bien hechos Exactamente Así es que Está hecha la invitación Para que aporten Sus lugares Como es en avión Si necesitamos Que nos aseguren Que van a asistir Antes del 20 de septiembre Para poder tener Un precio adecuado En el avión Y respetarles El precio Que estamos otorgando Prácticamente Está todo incluido Lo único Que no incluye Son las comidas Pero bueno En Huatulco Podemos comer Sanamente Económicamente En el pueblo O en las diversas bahías A las que vamos a visitar La comida que está incluida Es la de las cascadas Efectivamente Así que es muy rico todo Y bueno Pues son las cosas Que vamos a disfrutar Este año Amén de que vamos a ir A otras playas Posteriormente Ya les avisaremos Que nos acompañen También Exacto Pues de una vez El comercial Un adelantito Nos vamos a ir A Tecolutla Y Acapulco En el mes de noviembre Para que también Algunas de estas Tres playas Que quieran acompañarnos Son bienvenidos Después les pasaremos Los informes Y de todo lo que incluyen Estos viajes culturales SAC Así es Así que bueno Son de las cosas Importantes que vamos a tener Y este Por supuesto Van a tener más noticias De nosotros De No tanto de los viajes Sino de todo lo que hemos Vivido con ustedes En lugares En muchos sitios Que pues poco a poco Vamos conociendo Y la próxima semana También vamos a tener A Hidalgo Si Tura Hidalgo Estará presente La próxima semana Y vamos a tener Mucha información Muchos lugares más Que no necesariamente Tienen que gastar Una millonada Para estar en ellos Muy cercanos Muy económicos Y también Yo Tengo Para ir entendido Voy a sacar Voy a sacar A Viviana Que tiene También su tour En la ciudad Y nos va a mostrar Museos y lugares Si la verdad Es que Turismo Va a crecer En cuanto a contenido También Así es que no se pierdan Que próximamente Les estaremos indicando Nuevas secciones Nuevos lugares De interés Museos Sobre todo Aquí en la ciudad De México Casi siempre Recomendamos lugares Fuera Pero bueno Ahora también Vamos a empezar A recomendar lugares De aquí de la ciudad Y otras cosas más Muy bien Así que Pues listo ¿Qué más? Pues ya estamos a punto De despedir nuestro programa Vamos que tenemos que ir a trabajar Muchas cosas todavía Sí Nosotros todavía tenemos Una tarde larga En cuanto a trabajo Así es que Si se apuntan a ayudarnos Son bienvenidos también Y pronto Muy pronto Les vamos a La próxima semana Les vamos a dar el día De un cóctel de bienvenida Que nos va a tolgar Aquí Radio TV Como pues inicio De labores Que nos hizo En su momento Y vamos a tener pronto Una fecha En donde todos ustedes Nos van a poder Visitar Aquí en las instalaciones Y bueno Y conocer todo lo que somos Y cómo se hace Exactamente Así es que amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este programa Recuerden que todos los viernes Hay repetición A las 7 de la noche Y posteriormente Se sube Este programa A nuestro canal de YouTube Que es Turismo SAC Agradecemos A todos Y cada uno de ustedes Por habernos acompañado Y a nuestro técnico En cabina Abraham Romero Y colaboradora Viviana Martínez Gracias Nos esperamos muy pronto No se No se Este Alejen mucho De aquí De la cabina Estén siempre al pendiente Y nos vemos Un fuerte abrazo A todos ustedes Y buen provecho Hasta la próxima Turismo SAC Televisión Radio TV Punto MX Presento No se